Ahí vamos con el resumen habitual. La primera entrada empezaba el duelo monticular entre Inoa y Cameron Gallo. Este toca de pelota extraordinario del Figi Carlos Figueroa. Una jugada muy hecha por él, pero después iba a salir de las dificultades Gabriel Inoa retirando el bolo ocupado a Barrera. Y luego este elevado al jardín derecho que terminaba justamente con la primera entrada. Vámonos al tercer inning. Y seguramente aquí tendremos esta jugada que es la polémica que abría Juan Kirch, el inning con el sencillo al jardín izquierdo. El toque sacrificio que lo iba a mover hacia la intermedia. Y vendría esta jugada, ¿no? Vendría el batazo de Stankewicz hacia el jardín central. Barrera tomaba la pelota, metía el tiro a home. Era out en primera instancia, tomaba la pelota Alexis Wilson. Pero ahí se decretaba el out. Luego vino la revisión solicitada por el bueno Gastelum. Y entonces se cambió, se explicó que había un bloqueo de home de parte de Alexis Wilson. Venía la carrera de la quiniela para los pericos de Puebla. Que iban a aumentar la ventaja en la cuarta entrada a 2 a 0. Con este doblete de Randy Reed, Raúl, que traía antena prometida a Jeffrey Marta. Pero los tigres iban a empezar a regresar en el juego. Sí, los tigres que por supuesto hacían su presencia al sentir en la parte anterior a este encuentro. Por supuesto la buena línea atrapada por Alcides Escobar. Y llegaba el trabajo de serpentina de relevo por parte de los pericos de Puebla. Que fue bastante oportuno. Por supuesto permitieron acceso. Pero cuando tenían que apretar el brazo, lo terminaron por hacer. Los tigres lograron obtener la carrera número uno en su deber con este de Demetrio Sims. Y entonces llegó la quinta entrada, reitero, los tigres. Con un arranque muy complicado ya bajo la tutela de la chispa Gastelum. Y los equipos rivales capitalizando en este mal momento que atraviesa el equipo de Quintana Roo. Sí, correcto. Bueno, pues sin lugar a dudas, repito, ya pensé que con la chispa está preocupado por tratar y repetimos de moverle las piezas. Esta jugada aquí de Alexis Wilson que traía la carrera número dos. Empataba el partido en ese quinto episodio tras el error que le permitió a Escobar envasarse. Pero aquí estaban las casas llenas que fueron dejando los tigres en distintas entradas. En la segunda, en la tercera y luego todavía en la séptima. Fueron tres casas llenas que se quedaron en el conjunto de Bengala que hoy dio más imparables que los pericos. Pero faltó ese bateo oportuno. Y luego venía esta entrada a la número seis. Donde Puebla metió el juego prácticamente a la bolsa. Par de carreras con los imparables productores de Miguel Guzmán y de Juan Kirk. Y los pericos así se fueron apuntando hacia el triunfo. Amigos, mañana esperamos estar ya con el equipo completo. Está trabajando la parte productora para tener todo listo y poder tener ahora sí nuestra transmisión completa el día de mañana. Recuerden, mañana a las 7.30 de la noche que está otra jugada. Esta sí fue out and home marcada. Vimos que Alexis se rectificó un poco su apreciación. Mañana a las 7.30 de la noche, tiempo de Quintana Roo, el segundo de la serie. Pues sí, a ver si mañana es el día en que los tigres puedan romper esta mala racha que ya se está extendiendo aquí en casa a cinco derrotas consecutivas. Mañana a las 7.30, Andrés Sánchez anunciado por los pericos de Puebla. Y Luis Moreno tendrá su primera apertura por los tigres de Quintana Roo. Seguimos viendo parte de nuestro resumen. Los tigres le buscaron, los tigres le intentaron, pero no llegaban las posibilidades de hacer carreras. Aquí otra vez la casa llena de esa séptima entrada que les platicamos. Y ya en el noveno inning, viene a bajar la cortina Elkin Alcala. Amigos, a nombre de mis compañeros coronófos técnicos, audio, videotape, el máster de M-Sports, Isaac Zamora en la producción, Neftali Velasco en la producción de Central de Medios México, el máster de Cipser Deportes. Hoy ganan los pericos de Puebla con cuatro anotaciones, siete hits, un error. Pierden los tigres de Quintana Roo, dos carreras, doce hits, sin pecado. Pitcher ganador en labor de relevo es para Edgar. Gracias.